El Unión Europea 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 17 yotas de 7 naciones están en la carrera de la ruta mundial 7 meses y 27,000 miles de salidas Mi padre me preguntó ¿Oye, le damos la vuelta al mundo? Y le dije, por supuesto que si no hay problema. Sayula es el barco más internacional en la carrera, comprometido por su usuario Mexicano Ramón Carlin. El barco en ese momento fue muy nacionalista. Ellos vinieron para un barco inglés o un barco francés, y no podían usar a nadie. Los países siempre se han considerado los amos del mar. Proponen la idea de lanzar esta regata con la idea, obviamente, de que ellos, con la certeza absoluta, de que ellos le iban a ganar. El gobierno francés diseñan un velero especial, muy poderoso, muy veloz. He sort of said that, Mexico, what the hell are you doing in a race like that? That is nothing for you. Los periódicos ingleses, los negocios se burlan. He said, you know, what are you doing on a Mexican boat? Surely you can't expect to win. And I just said to him, I never start a race without intending to win it. They went through something 40 years ago that is completely unique. It's a very good idea, to turn the world around the world, to participate in the first regata around the world. My tío dice, Sayula 2, México, vamos a ganar esa regata. Si no es capaz de pensar con esa mentalidad, les pido que, por favor, en vez de subirse, se queden en el tiempo, porque me van a estornar. Day prise en attacked. Day nuevos Medina cdíl E sárate dís dís v